¿Qué pasó, Babis? Hoy tenemos... Kanye decidió darnos un primer vistazo de los Yeezy 700 V3. Lo único que esta no es la primera vez que los vemos, es lo más curioso de todo, porque Kanye ya había utilizado este par que ven aquí, que viene como en color blanco con gris, y lo había utilizado hace un mes y las personas especulaban que eran los Yeezy Basketball Low. Pero ya sabemos, gracias a estas imágenes que tenemos de hace dos días, y pues todas las noticias que hemos recibido de que estos efectivamente son los Yeezy 700 V3, que de verdad me encantan. Siento que es una silueta que está adelantada a su tiempo, igual que los Yeezy Basketball, y yo siento que con el tiempo a las personas le van a ir gustando más y más y más, porque se ve muy futurista, se ve como una silueta alienígena, como si fuesen unos tenis del futuro. Y de verdad me encanta cómo se ven. Los colorways se ven increíbles, el blanco con gris se ve increíble, y el blanco con negro, que se parece mucho a los Yeezy Basketball, de verdad me gusta también muchísimo. Podemos ver la influencia de los Yeezy Basketball, y además sabemos que son unos Yeezy 700 V3 por la suela. Esta suela viene como con 8 hoyitos, donde podemos ver el boost, comparado, bueno, con 8 no, creo que como con 12, comparado con los Yeezy 700 y 700 V2 que viene con 6. Entonces sabemos que son unos Yeezy 700 V3, y además yo creo que la única similaridad que tienen con los 700 y 700 V2 es la parte del 2-box que tienen como esa parte de gamusa, que se ve muy muy bien. Y además, pues lo chistoso es que Kanye decidió mostrárnoslo de la mejor manera posible, porque estaba en el Sunday Service, y después se los regaló a DJ Khaled donde estaban grabando. Entonces podemos verlos de cerca, los podemos ver en pie, y de verdad me encantan. O sea, no puedo esperar a que salgan. De verdad, son uno de los mejores tenis que he visto, porque creo que me gustan más que las imágenes de los 350 V3. Las imágenes de los 350 V3 que yo había subido antes, había subido un video, eran fake, entonces decidí quitar ese video. Pero según esas imágenes, esta media suela se parece mucho también a la de los 350 V3. Entonces podemos ver la influencia en los dos modelos, y yo siento que estos me gustan más que los básquetbol, y me gustan más que los 350 V3. Siento que es un modelo que se ve hermoso, y que además viene con una parte superior así como de plástico. Es un cambio muy radical, que se ve, yo siento que muy diferente, muy innovador, muy diferente a cualquier cosa que podamos recibir de cualquier marca y de cualquier colaboración, de cualquier tenis. Y además, pues nada, siento que van a tener un costo seguramente igual de 300 dólares. Seguramente el lanzamiento va a ser una locura, esperemos que no haya mucha gente interesada en este par, porque a mí de verdad me encanta, y quisiera poder conseguirlo sin tanto problema, porque saben que a mí me gusta usar mis tenis. Y pues nada, mi cara va a ser como la de DJ Khaled cuando los recibió. O sea, de verdad, están hermosos. Se ven súper raros, tienen también material reflectivo, y el material reflectivo también se ve como el de los Yeezy Basketball. Y pues nada, o sea, siento que va a ser uno de los mejores pares del 2020. Van a salir en el 2020, y pues un par con Boost, que se ve futurista, una silueta innovadora, de otro mundo, de otro tiempo, y de verdad no puedo esperar a que salgan. Entonces ustedes, díganme su opinión, qué les parecen estos Yeezy 700 V3, qué piensan sobre ellos, y pues nada, denle like al video, suscríbanse si quieren ver contenido como este, y pues síganme en mi cuenta de Instagram, en arroba, valorpedro96, donde siempre estoy subiendo contenido. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye.